Viene el pelotazo en centro, devuelve Sarrón, complementa a Viera, le dio para Jonathan Gorgoroso. Gorgoroso llega a la línea central de la cancha, escapa, pican por el medio Dugla. Vino la pelota para Dugla, Dugla le metió para Gorgoroso, entró Gorgoroso. Ahí tiene el tanto, tiró, viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡Desta cuarembó Gorgoroso! Gran pique demoledor del volante Riverense, escapó, hizo la pared con Facundo Sosa y con Dugla. Entró la carrera y definió notablemente al palo izquierdo del guardameta. A los tres minutos y medio de comenzado el partido, gana Tacuarembó por 1 a 0. Gorgoroso, autor de un golazo, gana Tacuarembó por 1 a 0. Dice el dicho, juntos son dinamitas, se juntaron, qué bien, resolviendo nuevamente de espaldas al arco. Dugla, Yardel, que la aguantó, se sacó un hombre de encima y lo puso en carrera. A Gorgoroso, que antes había comenzado la carrera, que la corre en dos tandas para luego definir contra el palo del guardameta. Carrera ligera, potente, eficaz técnicamente, bien Tacuarembó, festeja enlazando porque enlaza. En la apertura del score el equipo de Tacuarembó lo condiciona Colón. Gana bien el rojo y blanco que sale con todo 1 a 0. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Bueno, va a venir el córner para Colón, va a tomar el córner el jugador Cabrera, se adelanta de zurda. Coloca el córner al primer palo, sale Palacio, le pega mal. La pelota se va sobre el otro sector, se va a perder afuera de la cancha, no. La paró Briñones, va a colocar otro centro Briñones. Se para, marca Palacio, escapa, muy bien Palacio, quitó la pelota. Quita Palacio la pelota, pica a Douglas, pica Sosa, vino a Sosa, lleva la pelota a Sosa, se mete Douglas. Hacelo ahora, le mete la pelota para Douglas. Viene Douglas por el medio, ahí lo sobrepasó la pelota, la paró Douglas. Quiere escapar, le quita a la media, la para el colombiano. Ataca Tacuarembó, la recupera Coito, la pide Gorgoroso. La lleva Coito, Coito a Gorgoroso. Gorgoroso tiene el paso a la izquierda. Colocó la pelota para Facundo Sosa, Facundo Sosa para Nicolás Pintado. Coito, Pintado para la pelota, toca a Miri, juega para Coito. Coito para Pintado, gana Tacuarembú a cero. Pintado le colocó para Igor Viera. Igor Viera maniobró para colocar la pelota para Pintado, Pintado para Coito. Coito se da media vuelta, busca a Gorgoroso, es el autor del tanto, por el cual está ganando el conjunto Tacuarembú a cero. Tocó a Luciano Piri. Luciano Piri es el marcador, entregó para el colombiano, el colombiano de primera Piri. Se viene Piri, se meta Piri, va a hacer el centro Piri, tira al arco, está a gol. ¡Gol! 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 ¿Dónde está Coarembú? Luciano Piri, gran arremetida por derecha. El colombiano se la metió al vacío. Entró Luciano Piri notablemente por la derecha, escapó. Cuando miró, esperaron el centro, le pateó al arco. La metió al palo derecho del guardameta. Y a los 35 minutos de juego, una gran jugada personal del marcador lateral derecho, Luciano Piri. Decreta Tacuarembú el bonito segundo gol. Tacuarembú 2, Colón 0. Un golazo de Luciano Piri. Hay detalles en donde se nota la jerarquía de un jugador de fútbol. No precisamente en el gol, que fue buena la definición. Yo me voy a detener en la devolución de primera en la pared del colombiano González. Rápido lo dejó en carrera a Luciano Piri. No la paró de primera, acertado, midiendo muy bien fuerza, tiempo y distancia. Para que Luciano Piri se encare por la punta, entre por el vértice del área mayor. Y todos pensábamos que la sacaba para atrás con el empeine derecho abajo y contra el palo. Coloca el segundo, era esto lo que queríamos. Que el equipo de Tacuarembú resolviera bien. Al cuarto, al quinto pase, porque por suerte, pase tiene. Faltaba el segundo, llegó el segundo, señores. Tacuarembú dos, Colón cero. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. La pelota está fuera del campo y va a tratar de arrancar otra vez Colón. Con baterías, bojas, son de repuestos, Cabrera. 27 minutos y medio ganando Tacuarembú por 2 a 0 frente al conjunto de Colón y quedando en la posición de ascender directo. Ahí ataca Colón, bañó obra Colón, va a colocar otro centro, vino centro, saltó Palacio, devolvió. Paró la pelota Santiago Vargas, la pide Villalba, picó Villalba. Tiene la pelota para Villalba, va Villalba, va Villalba. Ataca Villalba, se viene, se metió Dugla, pelota que vino para Dugla. Entró Dugla hasta el medio, penal, 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 gran jugada. Villalba, Dugla, entró el morocho de frente al arco. Se buscó la diagonal, le salió el golero y se veía que era el penal notable contra ataque de Tacuarembú. Cuando se venía Villalba, cuando se preparaba en el campo de juego, o afuera del campo de juego, decíamos, bueno, ahora tiene la posibilidad Tacuarembú con la velocidad de Villalba de aprovechar los cachones que deja la última zona, los espacios que deja el equipo de Colón que además está desordenado y cansado. Y así fue, aprovecha Villalba, mete un pase en diagonal formidable para Dugla Yardel que ha sido sin convertir protagonista en toda la tarde el brasileño. Cruzado en diagonal, lo bajaron, bien decretado el penal por parte del árbitro. Esperemos que lo pueda cambiar por gol Tacuarembú. Lo que yo les decía recién, Tacuarembú tiene muy buenos punteros que emprenden en gran velocidad. Y un delantero que va a todas, entró Dugla notablemente por el medio. El árbitro vio que era penal, le cobró en el momento el tiro penal correspondiente a Tacuarembú que va a tomar Dugla en el arco del velódromo municipal. 29 minutos de juego del segundo tiempo. Si convierte, liquida el partido, se para Dugla, merece un gol. El morocho brasileño, pitó, va a llegar Dugla a la pelota. Llegó, tiró, gol. Gol de Tacuarembú. Violento remate. La pelota le venció las manos al golero. Y a los 29 minutos de juego, Dugla decreta el tercer definitivo. Tanto de Tacuarembú que le pone cortina al partido. Tacuarembú 3, Colón 0. Y Tacuarembú queda segundo en la tabla. Eso sí que aseguró el brasileño Dugla Yardel. Potente con el empeine derecho. El guardameta la tocó, pero no la pudo detener. Merecido el tanto. Un jugador que juega muy bien. De espaldas al arco, que pivotea, que habilita a sus compañeros. Que está exuberante desde el punto de vista físico. Que ha sido gravitante en ofensiva. No había podido convertir en este partido. Y bueno, el penal se le dio. Se lo hicieron a él, lo convirtió a él. 3 a 0, gana bien, pero muy bien Tacuarembú. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy.